hola bienvenidos un día más al canal hoy les estaré mostrando como reparo el tubo escape del carro es decir ayer se me rompió el tubo escape y hoy lo que estaremos haciendo es preparándolo hasta pronto que voy a hacer uno nuevo completamente para el carro espero que me acompañe en este vídeo y que les guste y bueno aquí tenemos el tubo escape que ya lo saqué que se partió por la parte del flexible y aquí inventaré cómo podrá arreglar esto para poder andar una semana más porque me dieron turno para hacer un tubo escape nuevo completamente para el próximo viernes así que hoy esto se lo estoy grabando hoy viernes es decir la semana que viene tendré otro vídeo sobre más o menos el mismo tiempo así que los invito a que me acompañe aquí fue donde se partió el flexible y bueno este es el flexible como ven fue ese partido de esta parte entonces lo que estaré haciendo es tratar de ponerle esto soldárselo aquí y esto jorobarlo para adentro para ver si podemos seguir trabajando pero este me quedó un poco corto es decir tendré que hacer uno nuevo bueno aquí traje esta nueva planchita y la estaremos jorobando en este tubo que tengo aquí aquí lo uso con la pinza de presión y lo voy jorobando como pueden ver señores esto muchas maneras de hacerlo pero con otros recursos así que yo lo que hago es inventar para poder hacerlo más o menos está por aquí ahora le vamos a dar unos martillacitos para lograr hacer la circunferencia y entonces ahora medimos más o menos la profundidad que tiene que tener y vamos para acá a la mesa de trabajo donde nos dispondremos a picar recuerden siempre que usen eso usar lentes o gafas de seguridad para que no les caiga nada para que no les caiga nada una lima ya o algo en los ojos y bueno así es como lo he dejado entonces ahora estaré usando la pinza para doblar para doblarlos hacia adentro para doblarlos hacia adentro un poco hasta poder darle de nuevo con el martillo para que nos acompañe nada bueno así le decimos aquí o pinza para poder doblarlos mejor Se va doblando Uno encima del otro Para que vayan tomando esa forma Es decir, eso es lo que quiero Es que entre en esta Pequeña canal Que ven aquí y así Poder soldarlo Y que no se me Escape el humo Y no me haga Un feo sonido el carro Como tuve que mirar Ayer que parecía Un trotero Y ahora sí Como pueden ver Miren, aprecien como quedó Entonces Esto Lo que haré es ponerlo aquí Ahora lo abro un poco Para que pueda entrar Y aquí Trato de volver A cerrarlo Lo cual la verdad Se está haciendo Un poco difícil Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está y bueno señores aquí les tengo ya el tubo escape todo lo que había hecho cuando llegué a casa del soldador cambiamos los planes así que estuve poniéndole este flexible como pueden ver para la vibración del carro no aparta el tubo escape lo estuvimos soldando y así es como quedó aquel otro que yo tenía lo quité porque estaba rajado por la mitad esto que tenemos aquí es la junta no es un ticamiento que le voy a poner cuya junta no quiere entrar bien pero bueno que vamos a cambiar el disco y pondré este trompo bueno así le decimos aquí para rebajar un poco la junta por dentro y aquí vamos a ver cómo quedó si hay que darle un poquito más tengo que darle otro poquito y ahora probaremos de nuevo ya ahora sí esto es la junta que coge en el múltiple para que no haya fuga de escape ahora proseguiremos esto lo vamos a ver por acá con esta otra junta que tenemos aquí que es la de armiento fue la que se me partió a la parte de atrás esta está en perfectas condiciones vamos a poner el tubo escape ahora así que va así aquí pasaremos el tubo escape por su posición no es por ahí es por acá ahí lo dejamos y entonces ahora le pondremos las junticas primero le colocaremos esta cuidado espérate un poquito me acomodo para que se se vea todo primero aquí le puse la otra juntica ven aprecian una aquí y la otra aquí y ya entonces pondremos lo que es el tubo escape en su posición estos señores está muy apretado aquí porque este carro tiene todo por este lado le pondremos ya las primeras tuercas las arandelas con las tuercas no sé si logran apreciar ahí pero bueno saben que estos lugares son muy incómodos para grabar y bueno señores ahora lo que toca es lavarse las manos porque ya hemos terminado de trabajar espero que les haya gustado este video si ha sido así suscríbanse en el canal déjenme un like y activen la campanita de notificaciones para recibir más videos como este chao